Estamos en el Hotel Coward Johnson para celebrar la alianza de dos empresas en un evento único en esta mañana. Romina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenos días, Nico. Todo muy bien. Gracias. Bueno, una mañana súper especial para ustedes. Hoy hicimos el lanzamiento de estos planes de capacitación en Alianza, en donde dos consultoras de Tucumán, Bienestar y Ergoyim, trabajamos para brindar nuevas capacitaciones a empresas, tanto públicas como privadas, para trabajar sobre los hábitos y potenciar los recursos humanos. Paula, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Buen día. Buen día, Nico. Gracias. Un poco a la gente, ¿quiénes son los que están presentes en el día de hoy? Bueno, en este evento, en esta mañana, invitamos a empresas, a recursos humanos, a todos aquellos que estaban interesados en mejorar la calidad de vida de los empleados, de los colaboradores, y hacer que las personas estemos más saludables en nuestra jornada laboral. Y bueno, llegó el momento de charlar con ella. Marisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Nico. Todo bien. Un placer que estés aquí acompañándome en la tele nuevamente. No puedo creer cómo creció Ergoyim. La verdad que es un orgullo para mí que haya crecido Ergoyim a través de tantos años de esfuerzo. Y bueno, que esta visión que tenemos de mejorar el recurso humano... Celebrando esta alianza. Así es. Compartimos la misma visión, que es mejorar el recurso humano, el trabajo en empresa, desde la nutrición y desde la actividad física, potenciando el recurso humano. Contemos brevemente, bueno, ¿cómo va a funcionar este equipo de trabajo en las empresas? En realidad somos dos empresas, Ergoyim y Bienestar Consultora. Ambas empresas tienen sus servicios. Ergoyim ofrecemos pausa activa, ergonomía al movimiento. Las chicas de Bienestar ofrecen nutrición in company, un coffee saludable. Las empresas siguen funcionando por separado, pero nos unimos en el diseño de estos nuevos planes de capacitación y formación para empresas. Bueno, quiero que me cuenten cómo fue la recepción de los invitados del día de hoy. La verdad que, bueno, muy contentos. Todo lo nuevo causa esto de sorpresa. Y más que sorpresa, entusiasmo. Exactamente. Bueno, primero se sorprendieron y después cuando escucharon toda la idea están súper entusiasmados. Así que marca un buen inicio de esta fusión. Y bueno, quiero que le cuenten a la gente cómo pueden hacer para contactarse con ustedes. Bueno, estamos en todas las redes sociales. En el caso de Ergoyim, de Marisa Kat, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. En el caso de nosotras, de Bienestar Consultora, también como Bienestar Consultora nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, una mañana súper diferente. Seguramente a partir de ahora vamos a cruzar este equipo de trabajo, bueno, trabajando juntas, así que bueno, todos los éxitos. Muchísimas gracias Nico y gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días, mi nombre es Sergio Macchi, represento a la empresa Cheral S.A. Hola a todos, soy Inés Bicido, represento a la empresa Teleperformance. Estamos aquí junto a las empresas Ergoyim y Bienestar. Disfrutamos de un rico desayuno, saludable, pausas activas, gimnasia laboral. ¿Y cómo la pasaste vos, Sergio? La pasé muy bien, me pareció muy interesante la propuesta y muchas gracias por invitarnos.